Bueno, claro, o sea, vamos a cantar para que no vaya. ¿Eh? ¿Estoy bien? ¿Tengo que ir a la gente? Ahora, ahora. Espera, déjate, ahí veo la cosa. ¿Sí? Sí. Si es verdad que lo más pot morir, pero más hay la idea que al sol surparto tomé un dedo, a usted, que la dona y el oro poden pot. Si es verdad que el futuro pencha de un filo primi que la fe o muntanya si tenéis la vida al davant. Si es verdad que vale la pena verlo bien y que el trabajo dignifica para que vaya sabor a estar. Si es verdad que el futuro pencha de un filo primi que la fe o muntanya si tenéis la vida al davant. Si es verdad que vale la pena verlo bien y que el trabajo dignifica para que la gente se aburra estar. Él no está hermoso. Qué lindo, querida! Qué lindo. Puesta ver que la siente como un medio sueño. Sí, un sueño. Una idea que estaba ahí, medio olvidada, siempre en la cabecita, un file. que un día pensé, espera, podría montarlo. Y lo monté porque surgió así, porque estaba aquí en vano buscando un curro, como mucha gente, y como mucha gente no lo encontraba. Tuvo la suerte que en lugar de encontrar un curro encontré dinero. Para este sueño, pero sí, encontré dinero. No mucho. Pero bueno. Pero sí, lo suficiente para que el sueño, el file, que estaba ahí guardado en la cabecita desde hace años, tomara un cuerpo. Lo tomó. Hacía la Virgen con dos chicas, una de Alemania, una de aquí de España, digamos, y la montamos.